Protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande. Y el ministro Saldívar, todos seguimos enfrascados y no es para menos con el tema del memorando que dirigió el presidente de la República a los titulares de Gobernación, de Educación Pública y de Hacienda en el que estableció el presidente ciertos lineamientos para dejar sin efectos los avances de la reforma educativa y ahí el dilema es, ¿el presidente López Obrador pasó o no pasó por alto la constitución al dictar, como él dice, dicho pliego instructivo dirigido a su gabinete? Para mí es muy claro, desde luego que ese ejercicio del memorando pasa por encima de la ley, pues como lo sostuvo Sergio López Ayón, director del CIDE, las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. Esto se conoce como principio de legalidad y es uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho. Pero esto, amigos, seguramente no pasará de dimes y diretes políticos. El tema que considero realmente debe preocuparnos es el de la iniciativa que se cocina para ampliar de manera sospechosa el número de ministros en la Suprema Corte y lo explico. Lo que se pretende es ampliar la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en vez de dos salas existan tres, es decir, crear una nueva sala en materia anticorrupción, lo que de entrada suena bien por lo sensible de la materia, pero a mi juicio se vulneraría como nunca antes la división de poderes, ya que el presidente de la República tendría la oportunidad de contar con cinco ministros nuevos afines, más una sexta la ministra que recién entró, e ir perfilando así una corte subordinada, no autónoma. Esta propuesta, como han dicho los expertos, no tiene razón de ser, más que la de llevar oculta en una hábil jugada de ajedrez la perversa intención de restarle independencia a la Suprema Corte y así tomar su control. Si esto se logra concretar, sus efectos serían mil veces peor que los del memorando. Y es que Arturo Salívar, ministro presidente de la Suprema Corte, lo dijo claro en su columna del 8 de enero de este año para Milenio, recién rindió protesta en el cargo. No se podría explicar la transición democrática de México sin el papel equilibrador garante de la división de poderes que la Corte ha desempeñado en las últimas dos décadas. ¿Qué dirá ahora el ministro Saldívar? ¿Cuál será su postura privada y su postura pública frente a esta iniciativa de ampliar la Suprema Corte? Creo que en la pública lo más cómodo pero a la vez incongruente sería guardar silencio mientras se discute de ser el caso el tema en el Congreso. Por eso la pregunta en el título. ¿Y el ministro Salívar? Muchas gracias por su atención.